hola muy buenos días para todos bueno el tema que nos correspondió en el día de hoy para el reto de nueve días que yo espero que ustedes lo hayan seguido hemos estado muy enfocados en el tema del coronavirus en el tema del sistema inmune de protegernos etcétera etcétera por el tema de grasas es un tema que no podemos dejar aparte entonces y que les va a servir mucho como herramienta ahorita que estamos en esta contingencia bueno vamos a empezar las grasas han sido catalogadas y han sido culpadas durante mucho tiempo de las enfermedades cardiovasculares y eso empezó alrededor de los 30 de los años perdón de lo hace 30 años alrededor de los 70 cuando la comunidad científica publicó estudios donde se relacionaban las grasas con el riesgo cardiovascular desde esa época tanto tanto la comunidad científica como la industria alimentos empezó a enfocar la alimentación que existente en ese sentido entonces desde ese momento la comunidad científica empezó a rechazar las grasas a culpabilizarles de todo y empezamos a desarrollar productos o la industria empezó a desarrollar productos para evitarlas y evitar su consumo a como diera lugar porque eran las causantes de enfermedades crónicas por eso desde ese momento alimentos como el huevo que son altos en colesterol empezaron a ser cuestionados y por eso hoy por hoy tenemos muchos alimentos del huevo relacionándolos con enfermedades cardiovasculares hoy por hoy sabemos que eso no es cierto que debe haber una debe haber presencia de factores inflamatorios como el consumo exagerado de azúcares para que realmente el colesterol externo o el colesterol que nosotros nos consumimos a través de las grasas realmente nos genere un efecto negativo en el cuerpo vamos a hablar de diferentes tipos de grasas existen grasas diferentes clasificaciones de las grasas pero les voy a hablar principalmente las que debemos consumir y las que debemos evitar porque hoy por hoy la forma como se evalúan las grasas es muy diferente antiguamente nosotros decíamos que habían grasas saturadas y poliinsaturadas en las cuales las grasas saturadas eran las 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 saturaciones una es una configuración química de las grasas y corresponde a las grasas que son un poco más densas en temperatura normal entonces son digamos que las mantecas que nosotros conocemos son son reconocidas por ser grasas saturadas entonces por ejemplo una grasa como el aceite de coco que es densa condensada es una grasa que tiene alta saturación este tipo de grasas son mucho más tolerables a las temperaturas entonces para temas de cocción han sido utilizadas desde hace muchos años atrás ahora bien en la antigüedad decíamos que esas grasas eran las malas y que las poliinsaturadas que son las grasas que parecen lucen más como aceites y demás eran las buenas sí sin embargo eso ha venido cambiando hoy por hoy ha venido cambiando porque con el tiempo nos dimos cuenta que las grasas no solamente tenían que ser saturadas o poliinsaturadas no tenía eso nada que ver sino realmente teníamos que tener una relación de omega 3 y de omega 6 positiva entonces eso que quiere decir que uno de los ácidos grasos más importantes dentro de nuestra alimentación para evitar procesos antiinflamatorios es el ácido graso omega 3 en relación con el omega 6 que pasa a través de los años con el crecimiento de la industria de alimentos y con el crecimiento del consumo de ponquecitos panecitos y bueno de papas papitas de paquete frituras y bueno de muchas cosas que tenemos dentro de nuestra alimentación el consumo de omega 6 la relación omega 3 omega 6 ha venido cambiando esa relación saludable debería ser un omega 3 por 6 o 5 omega 6 hoy por hoy esa relación es 130 porque porque comemos muchas comidas y frituras por ejemplo la gente que come mucho por fuera les aseguro que los restaurantes por economía no van a utilizar aceite de oliva para hacer las frituras de absolutamente todo o no van a utilizar aceite de aguacate para las cocciones o los corrientazos no van a utilizar este tipo de productos entonces lo que nosotros estamos consumiendo dentro de las preparaciones dentro de lo que comemos todos los días y cocinamos y comemos por fuera es un consumo exagerado de omega 6 que esa relación hace que nosotros entremos en un proceso inflamatorio entonces que es lo ideal que nosotros consumamos más omega 3 para compensar eso yo diría que no lo ideal es que tengamos una alimentación más sana alejada de productos no tan saludables para que tengamos un buen relacionamiento y esa relación y ese proceso antiinflamatorio se evite entonces esa relación debería ser positiva entonces volvemos al tema de eliminar los ultraprocesados que en el día de ayer o los días pasados el doctor William les estuvo hablando sobre esto entonces evitar los ultraprocesados es fundamental para evitar los procesos inflamatorios dentro del cuerpo entonces hoy por hoy hablamos de que algunas grasas incluyendo que sean saturadas pueden llegar a ser positivas ya hoy por hoy nosotros sabemos que no se dividen en las saturadas y las polisaturadas entonces las polisaturadas son buenas y las saturadas son malas no porque hay grasas polisaturadas como por ejemplo el omega 6 el omega 9 que su consumo exagerado y también los procesos químicos por los que pasan hacen que el proceso inflamatorio del cuerpo sea más contribuya negativamente entonces como cuáles como por ejemplo el aceite de canola, el aceite de girasol, de cártamo, de soya, maíz todos esos aceites no son saludables para nuestra salud así sean polisaturados y hay aceites saturados como por ejemplo el aceite de coco que es un aceite positivo para nuestra salud entonces no hay una forma de dividir como que solo los polisaturados son buenos y solo las saturadas son malas no las grasas y el consumo de las grasas va a depender de lo bueno que sean las grasas para nuestro organismo va a depender del resto de la alimentación como yo les decía si nosotros consumimos una alimentación muy alta en azúcares pues consumir mucha grasa saturada así sea de aceite de coco va a ser negativo yo sé que este tema es un poquito tricky, un poquito complicado de entender pero quiero dejarles un mensaje puntual y es que el que sea saturado o no sea saturado eso no significa mayor cosa qué grasas uno debería evitar entonces uno debería evitar las grasas que son dañinas para nuestro organismo entonces ¿cuáles son esas grasas? son las grasas trans que sí o sí en algunos procesos de fabricación de margarinas están muy presentes hoy por hoy dentro del mercado encontramos muchos productos que han eliminado son libres de esas grasas pero esas grasas son dañinas esas grasas se convierten en trans o aparecen en los procesos de frituras entonces por ejemplo comer unas papas refritas en los restaurantes refritos uno debería evitar esas grasas sobre todo si uno tiene un factor de riesgo cardiovascular o si están sobrepeso porque eso puede complicar mucho más el efecto inflamatorio ¿qué otras grasas uno debe evitar? las grasas inflamatorias que ya les mencioné el aceite de girasol, de soya, de maíz, de cártamo todos esos aceites son negativos para nuestra salud y otra de las grasas que uno también debería evitar es la elevación endógena de los triglicéridos que es una grasa que nosotros no nos la comemos pero que es una grasa que se ve directamente afectada por el consumo de azúcares simples entonces volvemos otra vez a que evitemos los azúcares simples eso es un panorama general de las grasas y de las grasas que uno debería evitar entonces espero que les haya quedado mucho más claro el tema de las grasas evitan refritar ¿qué aceites sí uno debería comer? por ejemplo el aceite de oliva el aceite de coco no en exceso el aceite de linaza el aceite de linaza o de lino el aceite de aguacate son ácidos grasos o de fuentes de omega 3 o que contribuyen positivamente en algunos otros procesos metabólicos del cuerpo entonces espero que les haya quedado muy claro o un poco más claro y si quieren ver alguna extender un poquito más este tema de las grasas en mi cuenta tengo también un vídeo sobre grasas que lo pueden ver que tengan un bonito día chau chau